Mirá, todo lo que hay para hacer lo podés solucionar solo. Ya que no fuiste al funeral, podrías haber adelantado algo, ¿no? Y bueno, y sí, esto lleva tiempo. Claro que me importaba, si era mi padre. Mirá, cuando me sienta mejor, voy a ir. Ahora dejame en paz. Sí, sí, como quieras. Sí, 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 sí. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Hola, Julieta. No deberías sentirte tan mal por haberme dejado en ese lugar. Ya salí. En definitiva, nunca quise ser una carga para vos. Y además yo ya estaba muerto antes de entrar ahí Ya lo vas a superar Adiós, Julieta Adiós, Julieta Adiós 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 Adiós